¡Hey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con otra partida de Spelunky, porque parece que os gustó mucho la primera, pues aunque fue súper failote y súper manqueo everywhere, una locura muy, muy, muy nazi. Pues bueno, vamos con esta segunda partida, a ver si mejoro algo, ¿vale? Ya que no he jugado, no hace tanto que no he jugado. Entonces, lo primero, he cambiado una cosilla, que es que salgan la damisela, el perro o el tío a lo aleatorio, ¿no? Saldrá el que le dé la gana, así vemos a todos, es más curioso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ya, aún está el desafío, combate, paso, a la aventura. Sigo con las mismas skins, yo no tengo skins, yo sigo con mi ciclopillo, tío. ¡Qué alarma! Es un ciclope, alarma tranquilamente. Se comen las flechas, trampas a mí, traérmelas todas. Así que espero llegar más lejos en esta partida, gente. Esto va a ser una locura. Allá que vamos, people. Are you ready? ¿Las paredes se están moviendo? Se genera mi mapita. A ver, vamos. ¿Pokemons? Mira, mira, empezamos. ¡Oh, joder! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, Robio? ¿Quieres caña, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jue, tío! ¿Por qué me odian tanto? Me odia este juego, que soy novato. Uy, va. ¿Creéis que se llega ahí? Eh, ¿me llama el tío? Eh, si se llega, sí. Vale, voy viendo los límites del personaje también. Es lo bueno de jugar solo. ¡Ey! ¿Qué pasa, amigo? Espera aquí, que te rapto. Pero como vea, un de estos para matarte te mato. Ya te lo digo, eh. Toma, gracias. Ahí, descolgate. ¡Oi, va! Sorry, sorry. Espero que no te mole eso. ¡Ah! Venga, ahí. Así me gusta. También tengo que ver el límite de que no sé... ¡Oi, oi, 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 oi! Espera, espérate aquí. Que te tiraré a los pinchos fijo. ¡No huyas! ¡No huyas, hombre! Si somos amigos. ¿No querías ser amigo mío? Pues ahora, venga. ¡Ay! ¡Mierda! Me he dejado ahí un par de cosas. ¡Guau! ¡Ah, qué cagada! Bueno, por lo menos podré coger ahí. Venga. Vamos a aprovechar ya que he tenido que meter la cuerda. Tampoco sé cuánto valen las cosas, ¿vale? Cuánto oro vale cada tipo de cacharro, así que no sé si es importante o no. Eh, me voy. Nada más que hacer aquí. ¡Lo siento, Willy! Te llevaría, pero prefiero la piedra. Por si sale alguna trampa. No, ¿no? ¡Qué coña! Nunca había visto ese, tío. ¡Oh, my God! ¡Oh! Me ha dado un beso, tío. ¡Oy! ¡Hostia, no quiero matar al bicho! ¡Eh! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Ah! ¡Toma! ¡Yemen! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ah! ¡Joder! ¡Fuck you! A ver... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigo al perrito! ¿Dónde estás? A ver, que aquí Hemos desactivado esto Joder Que soy un noob Uh, trampa Yemen, Yemen, no me la he comido No me la he comido Si Que bien, que bien, hoy comemos con Isabel A ver Tengo tiempo Más vale jugar una partida larga que no veinte Faleando A ver, no puedo ver Ahí, vale Oh Oh, como ha llegado alguna trampa por ahí Me la va a comer, pero bien A ver, vamos a chufar esto Que dan horito Ah, ¿por qué? Ven aquí Ven aquí, baja Que, 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 que No me times, no me times Mira, 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 mira Mira, mira, mira Toma Uh, op Venga, otra aquí Dan dinerito, ¿no? Recuerdo, sí Vale Hostia, ¿y eso qué es? Uh ¿Y eso es un altar? ¿O será para sacar El busto ese? Mierda Eh, he visto Mírala, mírala, mírala Qué, qué, qué bitch Toma Toma No Pero ¿Por qué haces esas cosas, muerte? Le he pegado una hostia directamente ¿La puedo quemar? No No la puedo quemar así Eh Uy, vale Oh Armas No, me tengo No, no quiero una arma ahora mismo, ¿no? Además, ni me la puedo llevar bien Ay, buen dios Ay, ay, ay Ven aquí Pokémon Eh Zubas a mi, hombre Zubas Malafacas Os odiamos Os sociamos Esos Zubas molestando siempre las cuevas Ay ¿Por dónde viene? Tengo tiempo Ay Va a venir Ah ¿Dónde está? Joder Oigo a perrete Debe estar por ahí arriba Si es que soy muy lento Coño Oh Pobre perrete Lo he dejado con el fantasma Se hagan amigos Lo que hay Wow Hola Hello ¿Eso para qué sirve? Tiene que haber algo muy importante ahí Pero No sé Mi hermano dice que no vale Ahí Oh Venga Si bajaras aquí y activaras eso, tío Serías el puto Amus Pero no lo vas a hacer, ¿verdad? What Me he librado de la flecha, pero Pero, 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 pero ¿Qué tenéis en mi contra? Oh Oh my god Que la armo en un momento, gente Vamos Trampas por todos lados Y tú no vas a querer bajar, ¿verdad? Ah Baja Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Dios, esto está lleno de trampas, gente Vale, ahí podemos llevar algo Venga Y ese esqueleto Bueno O lo que sea No me hago tortilla, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué decís? Yo creo que no No, vale A ver Hostia Que no tiene punta Hostia Ven aquí, Pokémon Ven aquí Ahí estamos Si me gusta Paso 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 Que estoy ya más muerto Ven aquí Hostia Casi la armo Oh Un cofre Pero no tengo la llave Vamos a ver Oh my god Jugamos a la ruleta Venga, nena La ruleta de Willy Gana, gana Que gano Vamos, vamos Dame, dame 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 Oh, oh Oh Sí Dinerito Venga Venga Que estoy De racha Ya que no va a pasar Pues vamos a jugar A la ruleta ¿Cuánto me dan? Oh El doble De lo que me gasto Ok Venga Que viene el fantasmita Corre Mucho dinero Oh my god No quiero el premio Ay no No quiero el premio Coño Corre 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 Perdiste No importa Vámonos Oye He ganado pasta Creo Al final Entre el super premio Y los dos buenas Ok Sí, sí Tenéis fe Quizás si pusiera Una cuerda ¿No? Vamos Que lo tenéis Tenéis una fe Que lo flipáis Eh Mira, mira, mira Mira, mira Un Ekans Anda que Uniteros pokémons Uuza Joder Venga Se cierro a todos ahí Porque me van a salir Todos pokémons Uff A ver Oh my god Oh my god Vale A ver Eh Ahí ya estamos Ahí estamos Ahí te veo A ver Ah 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 Ay Siempre fallo ese salto No sé por qué Con lo fácil que es Vamos acá Ok Ay Que no haya una trampa Ahí va Ok Todo bien Todo bien Todo bien A ver Tú Lejos Lejos de mí Ok Vale Todo bien Todo bien Pasta Pasta Eh Pues Son 50.000 Lo que se necesitaba Para comprar el Eso Eso que te revives Muerte No te hagas ilusiones Y no vas a llegar Estoy Ni de broma Mira, mira Un pokémon Toma Uuuh 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 Ay Mira, si me hubiera metido por ahí Uh, no Muchos pokémon Ay Ay Vale No hay trampas A esa la puedo matar A ver Ya Toma Uuuh Que lanzamiento, señores Ah Todos míos Todos míos Sí He llegado a la búcula Otra vez este Nigga Oye, Nigga La otra vez me robaste una bomba Y no me has dado nada Puto Nigga Que sí Soy el hombre del túnel Estaba acabando un atajo Pero Un pozo Muy profundo Se han entrepuesto en mi camino Por la otra vez No era una piedra ¿Puedes darme una cuerda Para que baje De forma segura? Ok No sé si es para tomar atajos O qué Gracias No te arrepentirás Ok Bueno Yo voy descubriendo cosas En mi jueguecillo Y a ver A ver si desbloqueo Alguna Alguna skin Vale Que muele más A ver Uuuh Uuuh Ok Ok Ah Venga Come Come ahí Ah 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 Venga ahí Qué buena esa Ok No Hostia Llega a ver algo A ver Pokémon Eh Pokémon Ah No Ay Pues si no hay No hay pirañita Oh Qué cool Oye pues ya que estoy aquí Hostia Hostia A ver Vamos a vaciar la piscina Así me gusta Con estilo Oiga Señorita Le importa que vaya Voy a hacer un agujero Vale Ustedes aparte Puede que sea peligroso Oh 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 Willy ha aparecido de la nada Tío Bien 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 Ay No No Viviendo el límite Volveré por ti Creo Ah Ah ¿Por qué ha venido hacia mí? Una flecha a través de uno de mis órganos vitales Pero ¿Qué flecha? Si se me ha tirado un mono de estos, tío ¿Qué ha pasado ahí, gente? No entiendo Ok Continúa No sé No sé qué ha pasado Yo pensaba que no se movían Que es como que Si los tenías cerca, ¿no? Se te acercaban y te atacaban Pero Se ha tirado directamente Esos trampas Joder Esas cosas Hay que saberlas No vale No vale Mi inexperiencia Oh my god Me la ha jugado Venga Tú puedes Ha explotado como un globito Ok Pues nada, people Lo he intentado Lo he intentado Me he esforzado Os lo prometo Venga Más pokémons Venga aquí Todos míos Venga Wow, hasta donde ha llegado A ver, espartano Tú no puedes menear dos piedras ¿No? Le necesito la ayuda de mi hermano No puedo No puedo No puedo Ok No hay problema Vale, ya hemos gastado la punta Bien, bien ahí Te veo bien de momento Anda aquí Ay, perrete O Frank Frank, Frank, Frank Frank de la jungla Ven aquí Sí, man Vale, mía Con cuidado Que no me quiero comer Trampas Y voy y me como una araña ¿Se ha visto? No sé si se ha visto Cawin Tengo que estar más Atento a esas cosas Aún no calculo bien Cuál es la altura Perfecta para tirarse En una En una Me espachurro Oh my god Mi hermano No hace esas cosas seguro Hostia Perrete Pero sobrevivirá Perrete, ¿no? Has sobrevivido Perrete Ven aquí Yo te cojo Ok, no Adiós Mira, perrete Que se cuida de su alico Oye Eh Qué bueno Ven aquí Perrete Yo también te quiero Al final No voy a llamar perrete Porque sí Porque mola el nombre No sé quiénes son vosotros Mi hermano O vosotros A ver Oh Vámonos Vamos a sacar un pokémon No Es oro Todo bien A ver Dinerito Ahí estamos Venga A ver este Escreto malo No es Escreto malo Ok Buena Buena Estoy pillando puntería No hay nadie No tengo que revivir Es una skin Es una skin Es una skin A ver Ok Vale Esperar Eso es importante Puedo entrar por la derecha Parece Así que vamos por acá No importa No importa No importa Poco bomba Yo la quiero No importa O sí Sí importa A ver Aquí Me alejo Me alejo Escorpiones La mantienen A ver A ver A ver A ver A ver Joder Joder Extremus Wuhu What? Una niña Eh ¿A dónde vas? Pero 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 ¿A dónde vas? Está tú Está chiflada Venga Ok Vamos Vamos Tú ¿Ves? 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 Vamos A ver Mira, mira, mira Así se hace Con estilo Bueno La he desbloqueado Y ahora me ayuda Pues Esa piedra Ven aquí Anda Anda Ven aquí Que me das miedo Oh Necesitamos una llave Necesitábamos una llave Bueno Nena Vámonos Oh my god Bien Mi primera skin Por lo menos ya tenemos alguna para cuando juguemos juntos O que no creo que ni yo mi hermano Vamos a coger la chica esta No tengo nada en tu contra Pero Ay 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 Ataca Ahí estamos Ahí te he visto ágil Venga Ataca Ataca Pokémon Ataca Ataca Wow Como molas tía Oh No me has protegido Eh Otro ayudante Me lo compro o que Venga Esta va a ser una partida guay Oh my god Oh my god Tengo dos ayudantes No os peleéis con el de la tienda Y se podrán matar O que ellos Uuuh No 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 Hemos perdido a la pequeña exploradora No te emociones tío No te emociones Mira la roba Hola Pero que descaro Se acaba de morir Y le robas la piedra tío No te da vergüenza Ok Oh my god Ey Mira, mira, mira No, no vayas No Oh my god Como no la han limpiado La cabeza Ay 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 Vale, vale No saltes No saltes No saltes Venga ahí Ahí estamos Ahí estamos Yo te veo Yo te veo todo bien Bien Vamos ahí He perdido un ayudante Pero tengo otro Este más espabilado A ver Eh Uy, va Dios Pero, pero, pero Tranquilo, tranquilo Coge eso, coge eso Coge eso No No, no lo coges Ok Lo cojo yo Mira Ah Vale Voy bien, voy bien Voy bien Ah Oh fuck you Ah Venga ahí Todo bien Ah ¿A dónde ibas? Perrete Perrete Perrete, tío No sé cómo vamos a salir de aquí Pero, pero, ven Yo te llevo Ven aquí A ver Espera Te puedo hacer rebotar una de estas Así que Oh, es muy peligroso ese juego Vamos a hacerlo normal Vamos a gastar Que tengo muchas cuerdas Vámonos Perrete Nuestra aventura continuará Ey Y el suicida, tío El kamikaze ¿Qué te ha pasado, tío? Yo te me llevo, tranquilo Ok, no te me llevo Todo tuyo Ha venido la muerte a por él Yo no Yo no me hace nada Eh, perrete Oh my god Esto es monaci, gente ¿Por qué me hacéis jugar a esto? Yo estoy muy loco Con estos juegos Ay, ay, ay Ya Bien Olgo a perrete Joder, perrete está Que quiere salir en todos los vídeos ¿De dónde está la rubia? Yo quiero la rubia La rubia acá Femenina, eh No al rubiales Una araña Eso no puede terminar bien, gente ¡Topa esto! ¿Cómo se hacía? ¿No había un truco? Bueno, creo que ya no se puede decir Hijo mi hermano Pa... Es que en el otro Podías coger la bomba Y tirarla, ¿no? Coger tu propia bomba Sin gastarla Y tirarla Putada A ver No sé si esto va a funcionar bien ¡Coño! ¿Qué carajo ha sido eso? ¡Joder! Aquí el que menos te quiere matar ¡Madre mía! Bueno, tengo una sticky ¡Ah! ¡Ey, perrete! Ahora voy ¡Ah! ¡Ah! Bien Bien por mí ahí ¡Vamos! ¡Vámonos, perrete! A ver Nada Por aquí Ok ¡Eeeh! 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 Esperadme aquí, perrete Quiero bombas Quiero 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 Bombas ¡Woohoo! Bueno Ya tengo bombas Más vale llegar lejos Que ir al dorado Ten fe, perrete Ten fe ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengas fe en mí nunca, perrete! ¡Nunca! Bueno, ahora me vas a dar un besito ¡Hostia! ¿Te podría sacrificar? No, gracias Yo no sacrifico a mi perrete ¡No, güey! ¡Es mío! Es mi Frank ¡Eeeh! ¡No te ves tú, nigga! Nos vemos todos los días Pero... ¿Qué? Pero algo de mi equipamiento Se rompió ¿Será algo que hay que hacer? Pues te lo doy Yo te doy todo Total, no va a llegar muy lejos Ahora acabaré el túnel En un periquete ¡Pues bien! Bien Bien, todo guay Ok Los muertos están impacientes ¡No me jodas! ¡Zombies! No sé cómo funcionan Ven aquí Ven aquí A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, 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 ah! Bien Bien ¡Hostia! Aquí tenemos... Tengo de todo aquí Eso no, eso no Que me dijo mi hermano Que viene la muerte directamente, ¿no? Y hay que correr como un higa Paso, paso, paso No sé ni para qué será Pero ahora tengo a este ¡Vámonos de paseo, rubio! Vas a morir Vas a morir Ya te lo digo Venga Ahí estamos ¡Uh! ¡Uh! Hay una caja ahí Pero no merecerá la pena, ¿verdad? Con una bomba De paso abriría el camino, ¿eh? Venga ¡Qué cojones! ¡Pum! Así me gusta A ver Venga Mira Me ha sido la pena, ¿eh? ¡Ay! Ok ¡Eh! ¡Una tumba de as! ¡Una tumba de as! ¿Qué había que hacer con la tumba de as? A ver Te estarás quitécico aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Me ha atascado una tumba! Pensaba que era Que era traspasable ¡Joder! Si lo sé Me pongo encima ahí Me cago en ¿Veis? Sí Me golpea ¡Pum! ¡Pum! Otra cosa que no se sabe ¡Joder! ¡Trampa tiqui de los cojones! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Qué? ¿Este me ha atascado un túnel o algo? ¡Eh! ¡Ya tengo un túnel! ¡Ya tengo un túnel! ¡Tengo un túnel! ¡Puedo ir directamente! ¡Pero joder! Llegar ahí sin nada es como... ¡Ok! ¡Eh! ¿Qué pasa tío? ¡Listratajos te llevarán donde quieras ir! Pero si usas los mejores tiempos no aparecerás en los marcadores! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Tengo una cama aquí! ¿O es del Niga este? ¡Ah! ¡Es la casa del Niga! ¡Ok! ¡Eh! ¡Me quedo en tu casa! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ok! ¡Gente! ¡Nada! ¡25 minutos ya! ¡Vale! ¡Oh my god! ¡Joder! ¡Tofa y leos! Porque no sé cómo son las cosas! ¿Vale? ¡Puta tumba de as de los cojones! ¡Buenada! ¡Hasta ahí está este vídeo! ¡Estas partidas de hoy! ¡Espero que lo hayáis pasado bien! Y nada, que nos vemos en la siguiente cuando sea que me apetezca jugar de nuevo, ¿vale? Así que nada, dale like, favoritos, comenta cualquier cosa, como siempre, y suscríbete para más y peor. ¿Ok? ¡Chao!